¿Qué pasó, mis niños, mis niñas? Nos encontramos aquí con la legendaria, con la jefasa, Doña Galletas. ¿Qué rollo, ma? ¿Cómo andas? Muy bien. Aquí contenta. Espera. Empezaste. ¿Qué? Siempre que la estoy grabando, empiezo a grabar. ¿Qué? ¿Aquí contenta? ¿Qué quieres que diga? Normala, ma. ¿Por qué le metes acá a jiribillas? ¿Con quién está quedando bien o qué? Me da risa que le haces. Todo bien. Aquí contenta. A ver, ¿cuál es qué? Oye, ma. ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Cómo voy a decir? Dime qué quieres que diga. ¿Un tiro o qué? ¿Qué? ¿Dime qué quieres tú? No hablas de fiera, ¿eh? No hablas de fiera. Mi suegra, María, Gorset. Páltale. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué? 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 ¿Sabe qué pedo? Vamos a borrarlo de Botox. ¿Botox? ¿Botox? Sí. ¿Botox? ¿Te has puesto Botox alguna vez? No. Es que se parece que siempre ando enojado. Y sí es cierto. Claro. Como normal. Vamos a aplicar toxina botulínica y lo que van a hacer es que las niñas se desvanezcan, su cara será más relajada y le quitemos la expresión que usted dice que es de no. Sí, tienes que usarlo de botox. Oye, pero duele mucho. Sí, duele. No duele, no duele, el Botox no duele. El Botox es un procedimiento distinto al del hialurónico que en su caso se va a sentir como un queño de quetito de hormiga. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y la otra? El hialurónico se utiliza para dar volumen a ciertas áreas. Ah. En su caso vamos a utilizar Botox. El Botox lo que va a hacer es que le va a relajar el músculo y va a hacer que esa zona ya al momento de que usted frunza, de paréntesis, la frente, esa zona se vea relajada y esa línea ya no se nota. El efecto lo va a empezar a notar aproximadamente a los cinco días después de la aplicación. y va a empezar a notar poquito a poquito como su frente va a estar más relajada. Es que, ma, la neta estoy pensando en ponerme aquí, ¿no ves las ojeras? Sí. ¿Lo ves? Sí. ¿Está muy marcada? Un poquito. Ya, el niño ya no es nada niño, pues. Ha valido verga. Comió la frente. Sí. Ya. Sí. Sí necesita nada. ¿Se te hace? ¿Ya estoy cáncer? Un poquito. No me digas eso. A tu, a tu. ¿Se me fue? Cuéntame todo. Cuando recién te pusieron la, ¿cómo se siente la inyección? Todo ese cuadro. Se empieza a endurecer. Se empieza a endurecer. ¿Alguien se empieza a endurecer? ¿En el momento? Sí. En cuando te empiezan a inyectar, se empieza a endurecer y se siente como estirado. Como si se estuvieran jalando. Sí. Y siempre me duró un buen tiempo. Sí me gustó. Ahorita ya se pasó el efecto, supongo, ¿no? Sí, sí, ya se pasó. Pero porque ya, ya pasaron dos años de eso, de que grabamos ese video, ¿verdad? Una disculpa, Mercedes Serrano, que nos hizo el favor de regalarnos esa aplicación de Botox para mi mamá. Y no la subí nunca. Pero yo sí percibí el cambio de mi mamá. La frente la traía lisita acá, yo dije... Muy bonita. Se vea un perro. Se vea un perro, sí. Es corajuda, muy corajuda. Entonces, se le nota luego, luego, la aquí, la aquí. ¡Machín, maravilloso! Ya la necesito. ¿Ya necesita? Sí, no sabe. Bueno, yo no creo que nos den otra aplicación porque ya tardé mucho en subir este video y yo creo que ya perdí los derechos esos. Así que voy a tener que ahorrar para esto ya. Sabías que se puede poner en el pico. En los huevos, amor. ¿Para qué? Para que no estén arrugados. No estén los huevos. Tiene varias aplicaciones. Cuando tienes un dolor muscular así, que tienes un músculo tensionado así, que se queda como amarrado. Te lo relaja. Te lo ponen y te relaja el músculo. O la gente que está virola así, porque tiene algo en el ojo, te lo ponen y como que el músculo. Sí, sí, debe de. También en el sobaco te lo ponen. La gente que suda mucho. ¿No has visto eso? Ah, las... Que se ve bien asqueroso, la neta. Las glándulas sudarí, por la nada. Ay, esas. Las glándulas, que se las ponen en la chila. Sí, que también nos quiero. Que traen aquí una marca así, como tu primo el gordo. ¿Tú recomiendas eso? Sí. Se siente uno más seguro. Se siente uno más fresh. Así como decía el merced, ¿no? De que la belleza es importante. Sí. O cuidarse es importante. ¿Es importante o no es importante? Es importante, la verdad. Importante para uno mismo, porque uno se siente mucho mejor. No es primordial, digamos que no es primordial, pero... Pero sí se siente uno mismo. Pero se siente perro, pues ayuda a la autoestima y mejorando tu autoestima mejoras tu día a día. Sí. Eso, digamos, que puede ser el beneficio que realmente obtienes al mejorar tu imagen. Bueno, vamos a ponerle aquí a la raza unos extractos. Los invitamos a ver este video. Sale. Lo que yo busco en mujeres que ya tienen ciertas líneas, es que las líneas de expresión se desvanezcan. No se desaparezcan, pues. Que en su caso usted ya tiene unas líneas ya marcadas. Esas líneas se van a suavizar nada más, más no se van a desaparecer. Porque como la arruga, la línea de expresión ya tiene una memoria, esa memoria, pues ya no se la podemos quitar porque ya está marcada. Es una línea dinámica. Es una línea que ya tiene repetición en el marcaje. Entonces esa línea ya es muy difícil quitarla. Vamos a relajarla y vamos a hacer que su frente se vea mucho más amable, digamos, porque no se ve enojada. Sí. ¿Qué sientes, mamá? Pues estoy asustada. Estoy. ¿Cuántas piquetes me vas a meter? Aproximadamente cinco. ¿Dónde estás su madre? No inventes. Iba a decir otra cosa, pero no inventes. No. Si me duele el primero, ya no quiero el segundo. ¿Vas a dar chueca? Exactamente. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué edad chueca? ¿Desde cuánto quieres poner tu voto? ¿Cuánto me quiero poner de voto? ¿Desde cuánto? Desde... ¿Enójese? Pues ahora su... Ahí es su madre. ¿Enojada? ¿No? ¿Enójese? ¿Qué te puedo hacer? ¿Sosténgalo? ¿Enojada? Pues sí, está enojada. Ahí se ve la fuerza de los músculos del entrecejo. Estos músculos hay que bloquearlos para lograr hacer esto. ¿Enojese? Sostenga. Sostenga el enojo, como si te le hiciera algo muy, muy malo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Es identificar los músculos? Así es. Está bien enojada. Ahí está. Esos son los sitios de función. Levante sus cejas. Está identificando. Los músculos del rostro de mi mamá. Porque ahorita le van a hacer unas... Unas inyectaciones. Para que se le relaje la frentona. Y que ya no me pueda hacer la mirada. Todos sabemos que... ¿Qué le dicen las pies? Sigue de nervio. Todos sabemos que las mamás, todas las mamás tienen la mirada. Y cuando te la hacen... ¿Te la pagan? Ya sabes que se va a llevar la chingada. Ya. Esa es su cara ganjada. Quiero verlo así bien como Santelén. Te borraste todas las rayas. ¿Ya me borré las rayas? Sí. Te borraste todas las marcas. Déjale... Dejale respirar. Su nieta, su nieta, su nieta, su... ¿Me enojo? ¿Y viene? ¿Qué gustó? Ya me inyectaron tres. Ay, dirigen de la pepa. Pero no les voy a enseñar hasta que salgas de aquí. Y... ¿Y? Tres. Pero les voy a enseñar. Cuatro. Ay. Ya. Ya te chingaron toda la frente. Ay, mamacita mía, duele. Este me dolió más. Ahí va, si quieres. Ay. Uno. Ay. Ay, mamá. Ay, mamacita. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Qué pasaría, diga? Ay, ay, ay. Dijeron cinco y van como veinte. Le engañé. Ah, caíste. Ay. Dijeron cinco y van como veinte. ¿Te sentiste confianza, mamá? Para que te pusieran... Sí, me sentí confianza, pero ya... Me duele la frente. La historia es muy mentirosa. La historia es muy mentirosa. Dijo cinco y me puso veinte. ¿Ya fue todo? Ya, ya no. Qué buena. Pues se fija, es más el miedo que realmente lo que es. A partir de hoy, en cinco días, es cuando va a empezar a notar su frente más relajada. Ah, ok. Puede ser poquito a poquito. Al día diez es cuando ya va a tener el resultado final. Ah, sí. Ya me voy a tomar la foto. Para Navidad va a estar el uciente. Como Santa Elena. Y ya esto te tendría que poner más y así. No, este lado debe de doler más. Está más sencillo este lado. Sí, en esta zona, en su caso, sí no es recomendable porque la línea ya está marcada y correríamos el riesgo de que el párpado se caiga más. No, gracias a ese dinero. Hola, soy Merced Serrano, soy médico estético. Los invito a cuidar de su piel. Los invito a rejuvenecer, ya sea con ácido hialurónico, ya sea con botox, toxina botulínica, hilos tensores, etc. Es importante que tengan un cuidado de la piel. Es importante verse bien y es importante cuidarse. ¿No tienes un mensaje para los seguidores? ¿Algo que les quieras decir a los haters? ¿Qué son haters? Hatters. ¿Qué son haters? Los que escriben así. No, niño eres un petejo. ¿Qué les quieres decir? Ay, sí, es que a veces les quiero contestar y me quedo calladita, pero... Ay, no echen tanta tierra, hombre. ¿Para qué va? Pues así. ¿Puro por vea los carros? Sí, pues el que no le guste, que se vaya. Venga, tu madre. Un mensaje a la comunidad, haters. Si no le gusta, que se vaya. ¿A dónde? Y el que se quiera ir, que se vaya. A fin y al cabo, no sé qué, si bien más... No se la sabe, pero ahí lo está corriendo. Sin palabras, con permiso.